¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los Tauros? ¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos? Tauro. Soy completamente adecuado para todas las situaciones. Soy una con el poder y la sabiduría del universo. Reivindico este poder y me resulta fácil defender mi postura. Bueno, digamos que esta es un poco también la energía que estoy viviendo en estos momentos. También para fortalecer esos pensamientos o ese pensamiento. Soy completamente adecuado para todas las situaciones que estoy viviendo en vuestras vidas. Sois uno con el poder y la sabiduría del universo. Sobre todo, reivindicar el poder os va a resultar fácil. Sobre todo a la hora de defender vuestra verdad, digamos, aquello que, digamos, esté viviendo en estos momentos. Gracias por este pensamiento. Gracias.